El bono se dirige a titulados universitarios de formación profesional de grado medio superior y graduados en educación secundaria obligatoria, procedentes del programa Segunda Oportunidad Educativa. Se trata de una ayuda de 4.800 euros para menores de 35 años, distribuida en 12 mensualidades de 400 euros y que se hará efectiva cuando se formalice un contrato laboral por un periodo mínimo de 12 meses a jornada completa. De acuerdo con la regulación aprobada, el beneficiario conserva el derecho a la prestación en caso de que se extinga su contrato sin finalizar el año, disponiendo de tres meses para encontrar otro empleo y completar las mensualidades pendientes. El plazo para solicitar este bono de empleo joven finaliza el próximo 30 de junio y desde el Ayuntamiento se va a hacer un esfuerzo por divulgar la información entre sus potenciales beneficiarios. Como sabéis, se aprobó el viernes, se publicó en el boletín oficial de la Junta el nuevo decreto ley para el fomento de la creación de empleo, el fomento de autónomos y emprendedores por parte de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y que ha entrado en vigor este sábado día 1 de junio. Contempla importantes medidas precisamente para fomentar el empleo, el trabajo autónomo, la economía social y algo muy importante que es poder dinamizar la actividad y generar empleo en los sectores más jóvenes, jóvenes de menos de 35 años. Creo que es una gran herramienta que tenemos a disposición de nuestros jóvenes. También es un instrumento muy oportuno en estos momentos para hacer más atractiva la contratación a nuestros empresarios, puesto que les ayuda enormemente a contribuir a los costes sociales que supone contratar a jóvenes. Y, además, bueno, de alguna forma estamos dinamizando la economía, ayudando a los empresarios, que es la única manera de volver a contratar a nuestros jóvenes y de evitar, primero, la fuga de talento. Y, segundo, a través de este decreto, pues que se contraten precarios, puesto que las contrataciones tienen que ser del grupo de cotización al que corresponda la titulación del joven. Y, en segundo lugar, bueno, pues que no demos cabida a la especulación ni tampoco a la picardía que suele utilizarse en estos casos. ¿Por qué digo esto? Está blindado en el sentido de que la empresa tiene que justificar mes a mes, porque así se hacen los pagos, a pagos a meses vencidos, tendrá que justificar mes a mes que el joven sigue de alta en la empresa y que, además, ha habido un incremento de plantilla. No vale despedir a otro trabajador para contratar al joven. Quiero decir que está todo el instrumento bien montado, de manera que lo que consigamos es el objetivo último, creación de empleo para nuestros jóvenes. Las empresas deberán justificar la contratación mes a mes y demostrar que la plantilla ha aumentado para que no se despida a alguien y cubrir el puesto con un joven. El decreto ley contiene también líneas de ayuda a los autónomos y también medidas para favorecer la economía social. Se establecen seis en los ámbitos de creación de empleo, consolidación, constitución de sociedades, afianzamiento empresarial, innovación y promoción. Incluye el decreto, además, un programa de becas de formación en comercio internacional para titulados superiores en FP de Comercio Internacional, Marketing y Publicidad, Transporte y Logística y Administración y Finanzas. Se convocarán 100 becas que comprenden un periodo de prácticas de 12 meses y la realización de un proyecto de investigación. Finalmente, la normativa incorpora tres iniciativas relacionadas con la acción de fomento de las personas emprendedoras, la atención preferente para desempleados de 45 años y la iniciativa estratégica en territorios especialmente afectados por el desempleo. Quiero darle las gracias, en primer lugar, a la compañera Ángel Inés Ortiz, a la delegada territorial de Innovación, Ciencia, Empresa y Empleo, por estar aquí en el municipio de San Roque para explicarnos este decreto ley de medidas para la creación de empleo y el emprendimiento, esta nueva aprobación, esta nueva apuesta por intentar resolver, de ayudar, de paliar algunos de esos efectos graves de esta crisis de ya seis años que llevamos padeciendo en nuestro país, en Andalucía especialmente y también en todos los municipios y del que no escapa San Roque, que con más de 4.500 desempleados, cualquier tipo de ayuda, cualquier tipo de programa es bienvenido. En este caso, pues valorar especialmente esa apuesta por el empleo juvenil, por el empleo de los jóvenes menores de 35 años, puesto que desgraciadamente en nuestro país con una tasa de desempleo joven de más del 57%, pues requiere que la sociedad tenga una especial atención hacia esta problemática, puesto que no podemos seguir apartando a nuestros jóvenes que son los que están mejor formados de nuestra historia y seguir los apartados del mercado laboral de su inclusión en nuestra sociedad. Quiero señalarle a la delegada, como ha sido hecho, que vamos a estudiar por parte del ayuntamiento y por parte de las distintas empresas públicas cuál es la colaboración que podemos realizar al bono joven, a una de esas siete líneas que presentaba la delegada, en cuanto al bono de empleo joven, a esos 400 euros que recibiría mensualmente durante un año, ese joven menor de 35 años, bien licenciado, bien diplomado, o bien con una formación de educación secundaria, o bien con un programa de segunda oportunidad educativa. En definitiva, vamos a ver cuáles son las necesidades que pueden tener estas cuatro empresas públicas. Vamos a intentar salvar los obstáculos que sigue poniendo el Gobierno central y el Gobierno del señor Rajoy de impedir la contratación en la Administración Pública. Vamos a valorar y a estudiar el que nos podamos acoger con algunas de las necesidades, que entendamos que son inexcusables e inaplazables y que, por tanto, podamos facilitar el que alguno de esos beneficiarios de empleo joven de San Roque puedan ser contratados por algunas de esas empresas públicas de San Roque. Tenemos un plazo de estos hasta el día 30 de junio para valorar y estudiar si podemos ser los beneficiarios y vamos también a comprometernos con la difusión del decreto en su conjunto de una de estas medidas como el Bono Joven a través de nuestra Agencia de Empleo, de Andel, a la que todos los técnicos van a participar de esa formación, de lo que es el decreto, de su complejidad, de su dificultad, para intentar ponerlo lo más fácil posible a los destinatarios, a esos beneficiarios, que espero que sean muchos. Yo espero que los jóvenes se preocupen por conocer esta nueva herramienta útil para conseguir un empleo. Espero que los emprendedores, que también hay muchos autónomos hacia los que van la mayoría de estas líneas, puedan conocer y que se pueda coser la necesidad de buscar empleo de un alto número de desempleados jóvenes que tenemos en el municipio, con las necesidades que puedan tener empresas de fortalecer el número de contratados.